¡Qué buen trabajo es este! Este traje lo voy a llevar a Rusia para que no saquen la vacuna Así sigue la cuarentena Así no van a entrar más humanos como tú en mi pizzería Me lo voy a llevar a la bodega Bueno me voy a seguir con mi trabajo Mientras voy a ver las cámaras Ahí está Volven con el traje ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!